Técnicas de tejido boliviano y peruano son reconocidas alrededor del mundo y hoy se dictará un curso gratuito sobre esta artesanía que ha sido perfeccionada al punto de cubrir estándares de exportación. Es un aporte de la Unión Nacional de Educadores de la SUAE. Tenemos todos los detalles en un minuto. La Asociación de Artesanos Virgen de Nazareno, que promociona a nivel internacional una técnica de tejido procedente de Bolivia y Perú, anuncia los cursos para la elaboración de prendas de lana. Comenzamos a intercambiar nuestras técnicas con las que acá ya tejen las señoras. Entonces, ante ello, estas chompas son reversibles de dos caras y ya no hay cruce de lanas, no hay tramado, no hay telaraña, ya no hay nudos, 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 cosa que así ellos puedan hacer ya exactamente con los estándares de exportación. Sus acabados son de exportación. En cuanto al armado de las chompes de exportación, cada paso ya que vamos a enseñar nosotros es de exportación. Esto gracias al apoyo de la Unión Nacional de Educadores de la SUAE, que posibilita el evento sin costo para los asistentes, con el propósito de generar un intercambio de saberes. Los cursos se dictarán el día miércoles 8 de junio en horarios para elegir de 10 a 12, de 3 a 5 y de 5 a 7 en el edificio de la UNED de la SUAE, ubicado en la Presidente Córdoba y Borrero, esquina.